Bueno, 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 seguimos, 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 calculo 24.5, bueno, en esta ocasión se prende la cabina, aquí está la máquina de cotorra, Toxicrow, señores. Palo, que maldito, Palo, Flow 2700, como diría Monquiblao, mi hermano, bienvenido Toxicrow, tú sabes que yo estoy contento con esta canción, porque cuando yo escucho la canción y veo el video, digo, no, pero Tóxico es un pasado, mira cómo puso, cómo puso en el medio ese strike con esta canción, mira cómo ese hombre se actualiza, cómo se adapta a los tiempos, Tóxico. Sí, 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 manito, estamos tratando, buena noche, uno pierde hasta la educación, uno pierde el flow, la baila, yo prendiendo, oye, ya están llamándonos, así no, manito, tú sabes que uno tiene que tratar de, cada vez que yo voy a dar yankee, que yo digo, no, si yankee lo hace, que tiene sin pico, baila en pico, uno tiene que hacerlo, entonces, manito, lo que pasa es que el público me ataca hasta, a veces yo quiero como, como descansar un ratico de la música, pero que el público me dice, no, no te quites, ¿qué sé yo? Pues yo estás aquí ya contigo, yo te escribí una tacuela, ¿y qué es lo que te está pasando, mano? ¿El dinero qué fue? ¿Perdiste el hambre? No, lo que pasa es que, hermanito, como estaba bregando un edificio complicado, que eran demasiado, entonces eso me quitaba demasiado el tiempo, tú sabes que cada vez que tú me decías, vamos pechando, yo decía, a ver, qué tal es para acá, para el edificio, y tú mismo decías, no, no, qué sé yo qué, porque tú, tú entiendes, lo que pasa es que, Sí, porque a ustedes no les gusta nada de esa vaina, ¿tú entiendes? Pero eso le freeze el tiempo a uno más, brother, pero ya gracias a Dios, terminamos ese reto, y lo que estamos en fresita, ahora estamos más suaves. O sea, ya estás puesto de nuevo para la música. Sí, sí, full, pero bien. Pacio, ¿cómo se puede administrar el tiempo entre la música, entre los proyectos inmobiliarios y la familia, brother? ¿Cómo tú te haces? Es difícil, fuck, es bien difícil, te lo digo, porque, ¿qué te digo? Me estreso mucho, pero, ¿cómo te digo? Mi misma gente y mi esposo me dicen, oye, no te quites de la música, que tú eres todo sick road. ¿Cómo arranca el día a día? ¿Tú te levantas en la mañana? ¿A qué hora? Mira, yo me levanto a las seis de la mañana. No, 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 bájale. Todos los días, todos los días. ¿Un hombre con tanto coartos? Tengo más de diez años. A las seis, a las seis, a las seis. Oye, Sandy. Pero, Tóxico, acerque a las seis de la mañana. Oh, hermano mío, o sea, me encanta la mañana, yo no sé si ustedes sienten, no sé qué hora pasa. Ahora, con esa vista que tú tienes, hermano, hermosísima, Dios la bendiga. Cualquiera que levanta temprano. Cualquiera. No es lo mismo de que Cañarra, Cañar Juana. Digo, cuando yo abro la puerta, lo que me encuentro en la escalera del edificio. No, no, no. Y si tú superas desde antes, porque yo desde la zona franca, o sea, yo me despertaba a las cinco de la mañana. O sea, tenía que estar en las Américas, en la zona de las siete. O sea, que ya hay que te acostumbrarte. Me sorprendió a mi madre. Eso fue Doña Ana. Por ejemplo, ese té todo el tiempo en la mañanita está ahí. Sí. De jengibre, de jengibre. Usted es jengibre o un cafecito con leche. Eso trae buena vibra, más, brother. Así, la mayoría de mis éxitos y de mis proyectos me llegan a esa hora. En la mañana. La mañanita, la mañanita. Eso de seis a siete de la mañana. Siempre medito. Siempre me levanto para meditar y pensar y darle gracias a Dios. Amén. Agradecimiento. Y esa es la hora que me encanta esa hora. Porque esta es la claridad, pero no está el sol. ¿Cómo buscaste el espacio, entonces, para hacer este tremendo video? Coño, loco. Y lo planeé. A ver si tú superas. A mí siempre me han gustado los colores de Freddy Graff. Siempre me han gustado. No, no, no. La canción, brother. La canción, brother. La canción. ¿Cómo te dividiste ese día? ¿Cómo te dividiste ese día? Oye, ¿cómo fue? Yo me puse para... O sea, ya yo estaba planeando. Sí. O sea, ¿cómo iba a volver al estrellato? ¿Cómo iba a volver a la música otra vez? Después del palo de vaina, ¿cómo habla el dinero? ¿Habla el dinero? Sí, pero si tú superas que habla el dinero es un tema, un éxito, un hiper, una tiradera. Sí, pero me engranojo. Doctor, ¿te acuerdas que hablábamos ayer de qué? ¿Y las tiraderas? ¿Dejan beneficio? Sí, sí, sí. ¿Qué habla el dinero? Yo le saqué mucho provecho y beneficio económico. ¿Qué habla el dinero, doctor? A ese tema. Mucho, mucho. La última tiradera que se pegó en este país. Sí, sí, sí. Incluso... Yo estaba hablando con Lapi de eso, que nosotros en diciembre de ese año... Eso fue 2017. 2017, diciembre. Diciembre de 2017. Yo le dije a Lapi, manito, nosotros por loco, nosotros por el ego de nosotros, pero nosotros arropamos la calle con dos temas de tiradera, que fue Limonada Coco. ¿Y esa canción? Que yo sentí esa vibra, o sea, cuando yo oí ese disco, en realidad esa canción yo me puse, yo me motivé con esa canción. Sí. Yo dije, ellos lo hicieron en tiradera y están prendiendo la calle. Pero feo. Feo, feo. Y a musicólogos se lo dije, también yo dije, loco. Y yo me motivé. Yo le tiré más esa canción a Lapi. Yo no estaba como en ese chimoteo, en esa tiradera. Pero me gustó tanto la canción. Pero no estaba en esa vibra. Te lo digo de verdad, de corazón. Me gustó tanto Limonada Coco. Me gustó tanto esa canción, manito, que yo quise tirar esa canción y tratar de llevar unos colores que puedan competir con esa pegada, loco, porque no es fácil. Manito, te digo algo, eso es como cuando tú haces un donqueo acabándose en el último cuarto. Cuando tú se está acabando, que te empates, que tú vienes a donqueo, bobo, tiene un tiro de tres, porque no es fácil tú competir con un tema pegado. No, no hay forma. Con un tema pegado tirándote a ti, manito, difícil, tú agarrar y salir de abajo y pegar otra, la respuesta. Crom, me voy para atrás, me voy para atrás. Nosotros sabemos el poder tuyo, el talento para poder colocar canciones, pegar canciones, tu repertorio, gira, todo lo que tú has hecho musicalmente. Ahora, en el término empresario musical, no empresario de apartamento, no, empresario musical. Aquí, nadie, lo digo con responsabilidad, nadie tenía en su cabeza que un YouTube, que un que si yo quien, que a través de todo eso se cobraba dinero. Y comienza Toxic Crow con todo, con toda esta plataforma digital. Toxic Crow es el padre de la organización mundial. El padre, el padre, el padre, el padre. ¿Cómo tú aprendes eso y comienzas a impregnarse los muchachos? ¿Y en qué momento es que tú decías, Gonzalo, por aquí podemos hacerlo, aquí le podemos sacar cuarto a esto? Si tú supieras que el sueño de nosotros siempre fue eso. ¿Tú te acuerdas que tú, yo, Vitico, andaban atrás de esos hace mucho? ¿De cómo cobran los royalties? ¿Y tú te sentaste en España, en Madrid? Ah, meditaste tranquilo. Por eso a la gente yo le digo que la tranquilidad no tiene precio, ma, brother. De verdad, tú lo dijiste. Tú, España, yo le agradezco muchísimo. Sí, mano. Esa estabilidad y esa tranquilidad familiar que yo tenía en mi casa. Por ejemplo, yo tocaba los fines de semana, porque tú sabes que en España se toca muy poco los días de semana. Eso no es tipo Nueva York. Ahora un poquito más, antes no. Ahora un poquito más, estaba viendo. Entonces, mi tranquilidad me hacía pensar mucho. ¿Tú te acuerdas que jodíamos mucho con páginas de internet? ¿Hace cuántos años hizo exactamente? Eso fue en el 2009, 2010. Yo llegué en el 2009, pero eso fue en el 2010. Entonces, mi licencia premium yo la conseguí en el 2011. Mi licencia de YouTube. Estamos hablando de hace 8 años. Yo dure 6 años aprobando para eso. Aprobando para eso. La gente cree que es fácil. Dice, ¿cómo yo voy? Que sé yo qué. Incluso tuve que hacer un cara a cara con ellos en Irlanda. Porque la facilidad de YouTube. Las oficinas están en Irlanda. Irlanda viene siendo el California, tú lo sabes. Sí, viene siendo Silicon Valley. Silicon Valley. Que hay gente que no sabe ni siquiera lo que es Silicon Valley. No, no, ni le interesa saber. Ni le interesa. Por ejemplo, te digo algo. Oye, te lo voy a decir no porque tú estás ahí, manito. Yo no porque tú estás ahí. Que JF que anda conmigo sabe quién yo respeto en este negocio en lo que se llama administración e industrialmente hablando. Por eso yo te respeto. ¿Tú sabes por qué? Eso es mutuo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes a Lapi, lo respeto. Sabe mucho de él. Sabe mucho de él. ¿Ya aprendió? ¿Sabe? ¿Sabe? No, él sabe. Lo que pasa es que Lapi es una persona cerrada. Con su número él es cerrado. Yo le planteé a él hace muchos años. O sea, cuando yo mandé mi licencia, el primero que le planteé. Lapi, mandé una vaina que sé yo qué vaina. Yo soy yo ahora. Y filmó como con Juan Magán, yo creo que fue. Sí. ¿Tú te acuerdas? Que está erróneo algo que él dijo ayer cuando Pina habló de Spotify, de Apple y todo eso. Y que lo vio comprando boletas, lo vio comprando por los cheques. Señores, el dinero está en el streaming. Sí, pero oye, Pina que se maneja. Porque yo creo que pasa. Acuérdate bien. Déjame abrirle un paréntesis a Pina. Sí, sí, sí. Pina, usted sabe que usted su coné con vaina AJ Callejero, vaina Spotify de ahí. Y a los Boris le abren más las puertas que a nosotros. Los playlists de Spotify. Yo soy diquero y tú sabes lo difícil. Yo no sueno como diquero en Spotify, mané. Escúchame para que te interrumpa, porque es algo que siempre hemos tocado aquí. La plataforma que ellos usan es igual que la de nosotros. No. Ellos invierten dinero. Cualquier, oye, cuál. Oye lo que pasa, para que entiendan. Lo hemos dicho dos millones de veces aquí. Dos millones de veces. Y tú sabes todo, digo, mira qué bonito. Esto va a ser un careve y una enseñanza. Esto va a ser una conferencia que vamos a hablar ahora. Sí, porque eso es un tema bueno. Hay varias cosas. Hay que entender y ser claro. Las disqueras son la prioridad de las plataformas digitales. Las disqueras perdieron el poder cuando llegaron los programas P2P, que se yo quede, la vaina de compartir archivos. Cuando llegó el internet perdieron el control de eso. Con el streaming ellos recuperaron el control. Recuperaron un poco. Por eso es que ellos son prioridad. Para ser claro, ellos le dan oportunidades a artistas independientes, siempre y cuando ellos trabajen a la altura de los estándares que está trabajando en la industria. El alfa es el tipo que ha aprendido de manera independiente a trabajar de la forma que trabajan los artistas de Puerto Rico. Él está aprendiendo mucho. Él está aprendiendo bastante. ¿Sabes cómo se la pone a ellos fácil? Con colaboraciones, porque eso es lo que funciona. Con colaboraciones. Los body, ellos compiten con multinacionales. Es lo que te digo. Como Sony, como Universal, por ejemplo, Pina y Cartel Record, Daddy Yankee. Ellos compiten y elevan y llevan a los cantantes de ellos. Es más, le están pasando los números porque mira, Ozuna. Ozuna es el número uno en YouTube, manito. Está hablando, me mandó un video nuevo, viene por ahí Ozuna. Sí, viene con una vainita. Mira. Bad Bunny es independiente. Se le zafó al sistema. Ah, no es independiente. Se le zafó al sistema. En cuanto a los viewers y a la gente, tú ves los body. Los body se manejan diferente, para responderte a ti. Hay algo que la gente te ocurra. Eso no es ilegal, pero no es tampoco legal. Que tú sabes, las granas. Ellos tienen una conema directa. Porque a mí, yo lo digo porque, ¿qué te digo, hermano mío? Nosotros, el público nos cuestiona. Ve acá, pero el supermero pega que está. Y mira, los views de ella no son semejantes ni siquiera a los de fulano. No es eso. Tienes que entender algo. Si buscan la data, los artistas, Sandy, el 70% de la data es de República Dominicana. En la mayoría. Nosotros apoyamos. ¿Y cuántos millones de dominicanos hay aquí? 11 millones. 11 millones. ¿Verdad? De esos 11 millones, ¿cuántos consumen música urbana? En los analytics. ¿Tú te das cuenta? ¿Cuántos de esos millones tienen acceso a internet? Cuando un millonario aquí coge 1.7 como tú, en menos de 15 días, es un maldito palo. Es claro, son orgánicos. Los dominicanos somos tres gatos. Nosotros somos orgánicos, orgánicos, orgánicos. No sé si tú me entiendes, Sandy. Incluso YouTube. Un entrevista coge 6.000 views, la vio el país entero. No sé si tú te has fijado, según tu analytics, que YouTube está pagando menos ahora. Por ejemplo, el CPN ahora mismo es más bajito. Sí. ¿Tú sabes por qué? Por la cantidad de views que se está cogiendo ahora. Ellos se vieron obligados a bajar el CPN de los anuncios. El precio por view. Para que te sepan. CPN es como clips per minio. O sea, eso es como los precios de cada anuncio. De la exposición de los anuncios. De la exposición de los anuncios. Ellos lo bajaron. Incluso, ¿sabes qué? Enero y febrero es picante, bajito. Bajitico, mano. Porque todas las industrias sacan sus anuncios en enero. Porque los contratos americanos son anuales. Yo firmo un contrato en enero y se acaba en enero. Entonces, cuando se acaba, en enero y febrero están las negociaciones. Remontar los anuncios. Para en marzo remontar los anuncios. Sí. Y siempre, siempre, siempre los revenue. El revenue es más barato. Es más barato en enero y febrero. Enero y febrero siempre. Y ahora, si tú te fijas, este año, marzo está igualito como en enero y febrero. ¿Sabes por qué? Porque ellos bajaron el revenue. El revenue es las ganancias que generan los views. Y los views son los anuncios que salen. Entonces, ¿por qué los dominicanos generamos menos dinero que los Boris? Porque ellos son americanos. Los anuncios de ellos son plataformas americanas. Los anuncios de nosotros pagan menos porque se anuncian menos aquí. Por ejemplo, esas mercadologías no se usan en este país casi de YouTube. ¿Tú anunciaste que por YouTube? Sí. Por ejemplo, como la Coca-Cola. Están incrementando, sí. Están incrementando, pero tú sabes que Facebook... Sí, porque ellos están abriendo los ojos. Se está abriendo. Se está abriendo, pero está lento. Nosotros estamos creciendo, pero al paso. Entonces, la evolución de entonces la República Dominicana del género, ¿qué tiempo más o menos tú le das para la evolución? Porque yo siempre discuto eso con los muchachos. Mira, la evolución viene siendo lo que está diciendo a los Fox, los featuring, my brother. Los featuring es para compartir... La fama. Sí, tú, mira, te digo algo. Te lo voy a decir a sinceridad aquí, manito. ¿Tú sabes por qué el disco mío se pegó tan rápido? Porque yo se la pasé con el lápiz, manito. ¿Sabes por qué? Porque el público mío y el del lápiz, el mismo, lo único que se divide automáticamente. Nosotros chocamos. Sí. A la gente ve que nosotros en esa misma semana hicimos la pase, nos unimos y yo lo metí en el video y todo. Fue como un engranaje. O sea, y la gente debe de entender. Hay una aprobación del público de él. Claro. Que están aquí ya contigo, pero ellos son ciudades de tuyo. Pero me la dan, me la dan. Y me apoyan porque todo, todo es ley de atracción en la vida. Por ejemplo, si una gente arranca con que está bien, está bien, está bien. Ya todo el mundo dice que está bien. Pero si es la que está bien, está mal, está bien, está mal. Es algo que está bien, está mal. Pero para el universo la cosa es tan bien y mal, pero no tan bien. ¿Entendiste? Sí. Entonces, por eso que yo siempre trato de decir, señores, vamos a unirnos aunque seamos enemigos. ¿Tú me entiendes lo que yo estoy diciendo? Vamos a trabajar, vamos a negociar, aunque no seamos. Aunque, aunque. Aunque no, aunque no. Aunque no, aunque no. Aunque no, aunque no me saco. Sí, así mismo. Es copeta. Por ejemplo, mira, te digo algo. Hace rato, hace rato, rato, porque la unión que yo llamo a la unión, a la unión que yo llamo, señores, no es amistad, hermano. No es amistad, es que usted y yo hagamos algo junto por el negocio, como Wisin y Yandel. Para trabajar. Por ejemplo, tú le vienes a esa con lápiz, no va a coger esa. Si tú superas, loco, es que depende. Si se trae el plato a la mesa, industrialmente, hablando de dinero, por ejemplo, a nadie yo me la acerco, hace un featuring, que es no diciéndole, mira, a ti te toca una parte de los royalties y a mí me toca otra, otra, perdón. Ya con nadie yo me manejo así, de que vamos una vaina. Vamos a gastar cien, vamos a gastar cincuenta y cincuenta y vamos a ganar el montón. Y vamos a ganar dinero. Sí. Vamos a ganar dinero y vamos a repartir esto. Vamos, a ti, si salimos cinco y se hace cien, le toca, tú sabes, de a veinte a cada uno. Muy bien. Y así la cosa se hace con amor, hermano mío. Sí. Ya eso de pedir favores y que montaste en un disco, o si tú te me montas en un disco de mi álbum o de mi sencillo, yo te me monto en uno y ya. Si me tocan todos los royalties a mí, que paga con favores, que paga con favores. Con los másteres, tú me das un másteres, yo te pago con uno. Un másteres, pero yo voto más en República Dominicana, porque los másteres boricos se pegan toditos, pero yo voto más porque nosotros hay un solo másteres, lo dividimos entre dos y lo pagamos entre los dos. Sí, pero lo hemos demostrado con los caperdos, doctor Natra, que la unión hace la fuerza. Sí, pero fea. Pero tú, no hay un caperdos que no haya sido un éxito. Sí, mano. No lo hay, y es por lo que te estoy diciendo, mira, Emma Houga, Houga hizo el locotrón y eso cogió 11 millones de reproducciones. Sí. 11 millones de reproducciones, imagínate. Entonces ahí se nota y estaba difícil, estaba difícil el mercado. Una cosa, pero la canción, ¿cómo nace? ¿El ritmo? Trueno, trueno, trueno. 90% trueno, 10% tosicron. ¿Así es? El ritmo, el ritmo. ¿La canción completa? Sí, la canción completa. 90% bitrueno. Sí. Porque yo creo que lo que pasa, hace rato yo pasé el bolígrafo, manito. Yo lo pasé hace rato. Yo soy la máquina de cotores, no lo voy a dejar de ser porque no pasa el bolígrafo. Eso es lo que pasa con mis colegas, que hasta que tú no entiendas que aunque sea lo trivillo, lo coro, lo tiene que hacer fulanito, tú no vas a ser internacional, hermano mío, de verdad. Sí. De verdad, ¿tú sabes por qué? Porque cuando tú sales de tu cuerpo, por ejemplo, yo y Trueno nos trancamos en el estudio y nosotros fabricamos éxito. Así es la carrera de mi esposa también, hermano. Sí. Una cosa. En el cromo, en el trueno, en el fortuna. O sea, la carrera del insuperable viene siendo un engranaje. Claro, porque eso es un producto. Esto, esto, esto. Esto, esto, por aquí, esto, por ahí, esto, por ahí, claro. Porque cuando tú estás haciendo un edificio, el albañil no es que hace todo. Después del albañil viene el empañetador y viene el que hace los pisos, ¿te entiendes? Y es así. Una cosa. Todo en la vida tiene que ir. Entonces, ¿la canción qué tiempo tomó la elaboración? La elaboración la hicimos como en diez minutos. ¿Cómo así? Como en diez minutos. ¿Diez minutos? Después en mi estudio lo hicimos. Yo grabé dos canciones, un tema que se llama Millonario, con el grato de un preview aquí. Sí. Un trap que es durísimo y de repente mi trueno me pone el ritmo de ese boom, boom, boom. Digo, freg, porque trueno. Señores, incluso yo lo quiero traer aquí a trueno. Hay que traerlo. Lo voy a traer la próxima semana. Hombre, hermano, que se lo sin censura a trueno. Sí, sí, mamá. Yo creo que tú me la hago sin censura. Tiene mucha historia. Tiene que hacer medio. Yo creo que la hace medio. Sí, sí, sí. Cuenta con nosotros, 100%. ¿Tú sabes por qué? Yo creo que tú me la hago sin censura y yo lo voy a manejar a trueno ahora. Porque ese pará tiene... Subestimado trueno, señores. Claro, loco, y tiene demasiado talento y él quiere. Ahora mismo, porque él está en mi estudio hoy, él estaba con su señora, está embarazada. Sí. Entonces, loco, tiene demasiado talento. O sea, el ritmo te dio todo ahí mismo. El ritmo me dio todo y él tenía la idea y la voz se dé el montado. Por ejemplo, la voz se dé el montado. Porque trueno... No, pero sobrenatural, te lo digo de verdad. Yo no oigo aquí hablar de que basura dirá. No, no, imposible. Últimamente, las últimas canciones que yo estoy haciendo yo, el trueno que la está elaborando, componiendo la composición de Vitrueno. Pero, yo le doy el toque. El toque de tóxico. Claro. No, porque esto es una ayuda. Tú tienes tu pensamiento. Yo quiero decir públicamente. Yo quiero, yo quiero. Por ejemplo, a mí me gustaría que cada exponente de la República Dominicana se monte en una composición de Vitrueno. Que le dé la oportunidad. A Lapis yo lo voy a montar en un tema de trueno. Móntate ahí. ¿Cómo es el acercamiento con López de Ra? Tú sabes que la... Mira, te voy a decir algo, loco. ¿Dónde se vieron? Déjame ver. ¿Dónde? ¿Por qué no vimos? En V.I.P. En V.I.P. En V.I.P. En V.I.P. En V.I.P. Pinchado contigo, nos vimos y nos somos amigos. Sí, sí. Porque tenemos 200 años juntos, manito. Hemos comido, hemos dormido juntos, hemos hecho de todo. Sí. Entonces, la amistad y una amistad de nosotros sencillamente viene siendo si nos vemos. Tú y yo podemos estar pinchados. Es igual con DJ Topo. O sea, yo soy así. Si tú y yo somos amigos de hace mucho y nos pinchamos, si te vi, somos amigos. Ya. Es de Renovoto ahí mismo. Sí, nos vimos. Loco, y nos vimos y... Crow, el miso así. ¿Qué es lo que más? Ey, dime a ver, porque yo estaba cantando los discos de él. Estamos pinchados. Estamos pinchados. Él estaba en tarima y yo estaba cantando los temas que se hicieron en un complot récord. Por ejemplo, Toda la Menoría a mí. Yo estaba cantando lo normal. Por ejemplo, cuando me tiran Limonada Coco, yo andaba en mi jipeta con mi Limonada Coco. Sí. Porque yo soy pro del movimiento, más bro, aunque me critiquen. Yo no voy a dejar de ser así. Tú entiendes. Entonces, él estaba subiendo en la tarima y yo estoy cantando mi disco de Toda la Menoría a mí. Quieren mangarme y no sé. Y pila de lápizita grabándome de todo, como que dice, ajá. Panda DJ Topo va a subir esto, Panda Lofoco, cualquier vaina. Y después que él me vio, un saludo al tóxico, a la máquina de cotorra. Viste, ya, ahí pasa el problema, manito. Viste, tan sencillo, tan sencillo como eso. Fácil y sencillo. Entonces, cuando él bajó, uh, pa, un abrazo, una vaina, pa, que lo que es, manito. Uh, él me dijo, ya, mami, que se yo qué, que vamos a hablar con coño Benja, que se yo qué. Vamos a juntarnos con ella, que se yo qué. Oh, y ahí, nítido. Y intercambiamos los números. Y ahí estamos en habladera y heavy, hablamos todos los días normal. Porque yo creo que pasa. O sea, loco, te digo algo. Yo estoy sintiendo, loco, como que el género nos necesita ahora. A los líderes, señores, a los que inician esta vaina. Todo el mundo, ya. Y oye, ¿qué es lo que pasa? Y te voy a decir una vaina, loco. Tú ves el pinche, ustedes están pinchados. Loco, si tú superas por qué tú y Lápiz están pinchados, loco, tú no me lo vas a creer, loco. ¿De verdad? Porque. Ay, ay, ay. Nosotros queremos saber. De ti. Ay, no. Loco, oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, mira, Lápiz, loco, yo te voy a decir una vaina. Yo te lo, yo hablo así, oye, yo te lo digo yo, porque Lápiz y yo nos quillamos a veces por una palabrita, loco, una vaina. Como yo y la insuperable, como yo y Punto Rojo, como yo y tú, que a veces nos quillamos por una vaina y no. Pero tenemos años en quillamos. Pa, tenemos miles de años, pero ¿cómo nos quillamos? Nos dejamos de que de hablar. Sí. Pa, pero nunca de que se odie esa vaina, así mismo. Es que yo me pincho con la gente así, con el que yo quiero, de verdad. ¿Uno se quilla? El mismo DJ Topo, manito. Yale y yo estamos de que de avesito en la boca, ahora. Heavy, nos tripeamos y vaina y de todo. Pero es por eso, porque uno se quilla como marín y mujer. Entonces, oye lo que pasa, loco. Loco, yo lo entiendo, es lápiz, de verdad, loco. Oye que lo que pasa, manín, es que nosotros mismos los que luchamos por esta mierda, ¿vale? Y discúlpame, discúlpame. La expresión. La expresión en la radio. Y él, a veces, él cela este movimiento demasiado, hermanito. Sí, es verdad. Es que él lo cela demasiado. Él dice, concholes, pero después que nosotros nos matamos, que estamos de ahí, hermano. Y esta gente, hermano, a las otras gentes le hacen una bulla de pinga. Y a nosotros, loco, es que esto es de nosotros, ya. Y esa gente no está así. Tú ves ese pinche que él tiene con pina, loco. Él está quillao de verdad, loco. ¿Eh? Y yo mismo me quillo con pina, hermano, brother. Te digo, lo digo públicamente aquí. Te lo digo públicamente. Sí, sí, sí. Yo estoy quillaísimo con pina, hermanito. ¿Tú sabes por qué? Porque Nati y Natacha y la insuperable son amigas, panadería, que hablan a cada rato por vaina agua, por vaina. Y Nati está loca por hacer una canción con la insuperable. Y la insuperable también con Nati. Y Pina lo ha puesto en China, hermano, brother. Nati es dominicana, mi pana, ¿oíste? Él te puede... Oye, ella te pudo haber... Te lo voy a decir a ti, Pina, directamente. Ella te pudo haber firmado un contrato, pero ella no va a dejar de ser dominicana, manito. Entonces, él es bacano aquí, ma, brother. Pero allí no. Trabatidores. Tú viste que estaban en el concierto junto, Telemicro. Hicimos una vaina y Nati con nosotros a todos. Y él me dijo, tómame. Nosotros nos comunicamos y le tiramos. Y ese pana ni siquiera tuvo la cortesía. Oye, Jain lo llamó y dije que no lo conocía, Jain, loco. Va a seguir, manito. De Jain te iba a buscar el aeropuerto 25.000 veces. A mí no me la... Entonces, eso, Lapis tiene razón, eh. A veces, loco. Oye, ¿qué es lo que pasa, Jai? ¿Tú sabes por qué Lapis está aquí ya contigo, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás con los Boris, manito. Tú deberías estar con él, no con los Boris, ma, brother. Oye, ¿por qué? Porque esos pana se la dan al que está arriba. Ok, el Alfa está bacano. Hagan todo lo que ustedes hagan con la manta y no lo hagan con el Alfa. No lo hagan con el Alfa, hagan con la manta. Es que nosotros tenemos que aprender de ello. Hay que aprender, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Lapis no hace bien asumir su liderazgo. Tú sabes por qué yo estoy aquí ya con Lapis. Pero pregúntame. Lapis quería que yo dejara apoyar a los nuevos talentos. No, oye. Lapis quería que yo... No, espérate. Con los nuevos talentos. ¿Sabes qué pasa con Lapis también? ¿Qué es lo que pasa? Rochi. Rochi es nuevo talento, ¿no? Ajá. Es nuevo talento, ¿no? Sí. Está bacano. ¿Y cómo tú le das falta el respeto al Lapis, loco, Bálen? Sí, el Lapis tiene 200 mil años cantando y tú lo dijiste en un tiempo que tú eras fanático de él. Y entonces después de repente dijiste que no, que todavía tú le estás tirando. Loco, tú te estás tirando en una carrera y entonces Lapis se tranca y dice, él no como yo, que sabe hablar. Claro, o sea, él no es un tipo... Él se tranca, es igual que la esposa mía, loco. Lapis debió aplicar el liderazgo en su momento. Él no lo aplica. Oye, ¿qué es lo que pasa? Ya, es que yo estoy madurando, loco. Yo antes en una entrevista me trancaba y no hablaba. Yo estoy hablando de todo el mundo, menos de mí aquí. Pero ya todo el mundo sabe quién yo soy. Me interesan más estos temas que hablar de mi canción nueva. ¿Tú entiendes? Ya yo le estoy dando mi promoción a mi canción nueva. ¿Te interesa más educar? ¿Te interesa más educar? Más educar que yo. Porque, tú entiendes, entonces, esto es un tema importante. Que son pro al género. Por ejemplo, tú eres un líder, loco. Oye, tú eres un tipo, loco. Porque a mí me encanta esto. Este programa está bacano. Porque este programa es el único ahora mismo que queda, que queda, que se puede hablar. Por ejemplo, mire el tiempo que tengo yo hablando y no me están atacando. Vamos a ver con música. Vamos a ver con música. ¿Entendiste? Música el diablo. Vamos a ver con música. Y que hay un compromiso con unos temas. Entonces, oye, ¿qué le pasa? Lapis tiene pinche... No hay con los Boris, porque él se... Tú sabes, heavy con él. Este movimiento. Él no es heavy. Este movimiento, entonces... No, con él. Es que Lapis pudo, señores, hacer ese equilibrio entre los artistas de Puerto Rico y los dominicanos. Cuando yo era, dije, el más patriota. Él era la correa. Cuando yo era el más patriota, yo estaba pierdo. Eso yo le he pensado. Mira, oye, eso yo le... No, que él no es patriota. Vin, oye, él no lo dice por... Es por los beneficios. Ya, y es... Es que tú... Oye, y el alfa no me está buscando. El alfa, pero oye, ¿qué le pasa? ¿Y el nene? Pero, Jai, te voy a explicar algo. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero mira... ¿Dónde está lo malo de colaborar? La pregunta del millón es... La pregunta del millón es... ¿Qué está esperando Daddy Yankee para grabar una canción con el alfa? Con el... Si ahora mismo el alfa viene siendo uno de los líderes, los máximos líderes de la República Dominicana. Graba Osuna, graba Fulanito. Graba Yankee, ven. Ven Yankee, graba. Eso está chévere. ¿Tú sabes quién no ha grabado con el alfa? ¿Quién? Romeo Santos, que es dominicano. Eh, Romeo... No es esto que me está entendiendo. No, no, espera, espera, espera. ¿No es esto que me está entendiendo? Te lo voy a decir. Yo duré dos horas y pico. Yo no quiero saber de Romeo Santos. Yo duré tres horas con Romeo hablando. Me distinguió, lo aprecio y todo. Y también le monté suspiro el otro día. Claro. Cuando anunció el rime con Anuel. Digo, mi hermano, pero apóyalo dominicano. Mira, Wisin y Yandel. Anuel, con todo el mundo, con Osuna. Y nunca se ha dignado. No grabó con Moza, hermanito, ni siquiera. Que estaban en el mismo sello discográfico, loco. ¿Entendiste? Loco, ya. ¿Qué pasa con él que llegó ahí? No es problema de nacionalidad, entonces. No es nacionalidad. Ya, yo no estoy culpando a los Boris, porque yo suécito... Yo soy fan de ellos. Sí. Pero, te digo algo, manito. Te digo algo y lo voy a decir públicamente, porque yo sí soy de verdad, loco. Yo no ando disfrazando mierda, manito. Ya yo, gracias a Dios. Los Boricos son enfermos con los dominicanos. Pero no es con los artistas, manito. Es con el público dominicano. Mierda. Si tú quieres, acuéstate después de eso. Para que ustedes lo sepan. Y tú lo sabes. Ellos se duermen pensando en la República Dominicana. Y se despiertan pensando en la República Dominicana. Pero no en los artistas, manito. En el público dominicano. ¿Sabes por qué? Los Boris no emigran. Los Boris están en Nueva York y están en Orlando. Tú no te topas con un Boris en Madrid, ni en Francia, ni en Italia, ni aquí. Que está tan cerca, mira. No están aquí. Incluso su país no está tan muy heavy. Y ellos no vienen ni siquiera aquí porque ellos no emigran. Entonces ellos andan buscando el punto que emigra. El dominicano. Nosotros estábamos en Guadalupe y estaba full lleno. Y yo no vi ni un Boris, loco. Ahí. Cuando nosotros vamos a Guyana Francesa, full de dominicanos. Y yo no vi ni un Boris ahí. Alrededor del mundo. Ahora que el tóxico dice. Alrededor del mundo, ¿cómo cuántos seríamos? Nosotros somos más de 20 millones de habitantes los dominicanos. Los dominicanos sí. Más de 20 millones de habitantes en el mundo. Yo creo que esa mentalidad cerrada no nos lleva a nada. No, porque no. Mira dónde los colombianos tranquilos. Luis Cien, nos pasan el rolo. Nos pasan por ahí. Habieron un género ya. No, tres colombianos. Maluma, Carlos G. Ojalá y sea medio. Ojalá y sea medio. Pero ellos están montados en el público Boris. Ojalá. En el público Boris. Nosotros tenemos que ser inteligentes, Sandy. Nosotros somos. Hay colaborar. Tenemos que colaborar. Pero mira, mira esto. Mira qué bueno esto. Todo el mundo. Oye, yo soy profesional. No lo voy a decir aquí. No voy a mencionar nombres. Pero me tiraron más de 10 Boris para montarse en el tema que te me subo arriba. Yo le decía, vamos a montarnos en uno nuevo. Y todos me dijeron que no, manito. Porque querían montarse en ese. Pues entonces móntense en este. Que este es el último. Ese es el tema de ellas. Móntense aquí. ¿Entendiste? Tú sabes por qué, manito. Y gracias a Dios. Nosotros tenemos lo que ellos también quieren tener. Lo cual, manito. Ya no lo necesitamos. Yo particularmente. Ni yo, ni la insuperable. Fuck that. Entonces, yo entiendo al API en ese sentido. Yo no lo entiendo. Es que tú no lo vas a entender porque tú eres pro a ello. Yo no soy pro a ello. Yo soy pro negocio. A negocio. Porque yo no puedo, yo no puedo probar tóxico que tú eres un tipo inteligente y tú sabes el poder de un streaming, de un view, de un tipo que es líder de un movimiento, que es un tipo que mucha gente lo escucha. Y tú meterle la ignorancia de que el streaming no vale. No, le tiene. En donde es el dinero. Tecachi sale mañana, doctor. Eso es dinero. Y Tecachi no tiene que ver. Eso no está ahí, mamá, nunca. Eso es Bitcoin, manito. No, ahí tú me está entendiendo. No. Entonces, tú no puedes. Porque tú no tengas lo vivo. Ahí yo no me la doy. Porque tú no tengas la plataforma. Que le hay que rociar el negocio. No, él tiene. Mira, él tiene a la audiencia. Mira, eso es fácil, manito. Te voy a decir fácil. Yo le he dicho aquí que el API sabe lo que hay que hacer. Ahora él no quiere hacerlo. Él sabe lo que pasa. Oye, ¿qué es lo que pasa? Tú eres un tipo loco. No. Oye, te voy a explicar esto. Mira, esto es sencillo. Yo vi la entrevista tuya de Pina. Que tú le hiciste a Pina. Él dijo, ¿cómo vas a hacer? Tú tienes que estar aquí. Está bien. Échate con lápiz en un concierto. Pina, párate con lápiz en un concierto. A ver quién le hace más bulla. Y tú eres Pina Record, que tiene a Yankee. Tú tienes al máximo líder. Famosos son los que tú tienes. No eres tú. ¿Entendiste? Entonces, si quiere lápiz le responde con ese ya y lo mata. Un punchline de lápiz le digo, si tú eres tan famoso, manito, ¿por qué no tienes más seguidores que yo? Si tú eres tan famoso, ¿por qué no eres tú que cobra la fiesta? Párate en un concierto y llena una discoteca nada más. Una sola discoteca. Vamos, eso va de una mano o de la otra. Por eso, él le habló de streaming. Yo le hubiese respondido con eso. Yo soy el lápiz. O algún tipo que una vez me hizo un bulto en una jipeta cuando yo estaba en el civil. Y los ayer piensan en Macumba. Digo, ven, vamos a echarnos ahora que yo soy el tóxico. Tú sin ese caro, tú no eres nadie. Y los maté ahí. ¿Tú sabes por qué? Entonces, yo te entiendo porque tú eres pro porque tú haces negocio con ellos. Es que todo el mundo puede hacer negocio con ellos. El que me lo mal. El que no. Todos pueden hacerlo. Sí. Te voy a hacer. ¿Tú sabes lo que hay que tener? Disciplina. Paciencia. No, paciencia. Y ellos la tienen. Y ellos la tienen. Paciencia. Cuando se tengan que dar, se dan las cosas. Ajá. ¿Cuándo? Por ejemplo, yo tengo un par de temas. De par de ranqueos. ¿Y cuándo es? Tóxico. Tóxico. En un momento dado. Paciencia. La balona la tenía el lápiz consciente. De esa coné. La primera coné que llegó a la República Dominicana. Y él la dañó el mismo. Que tú lo sabes. Era él que la tenía. ¿Tú sabes por qué la dañó? Él fue a Puerto Rico. Y lo que lo querían linchar. Malito. Tú bien que hay papillo. Y ese. Tú lo sabes. Fue a Puerto Rico. Lo querían linchar. Sí. Ese cuento no lo sabemos. Tú lo sabes. ¿Y cuándo? Eso fue la represalia de algo. Ah, sí. Dica a ellos. Si nosotros lo vamos a buscar al aeropuerto con flor y de todo. Eso fue la represalia de algo. Nabil. Oye. Te voy a explicar una vaina, loco. Nosotros tenemos. Nosotros vamos a cantar en el festival de Puerto Rico ahora. Te voy a explicar esto. Y el organizador del festival de la parada dominicana en Puerto Rico. Si quieres te invito para que vayas con nosotros. Me dijo a mi tóxico. ¿Te interesaría que yo te haga una gira de medio a ti a la insuperable en Puerto Rico? Digo. No. Manito. ¿Por qué? Tú sabes por qué no. Porque cuando nosotros intentamos hacerlo. Fue como decir. Un imposible, ma bro. Y cómo aquí se tratan los boricuos cuando vienen a la República Dominicana, manito. Se le abre la puerta. Se le guarda las emisoras llenas de fanáticos y pancartas y de todo. Loco, yo. Oye, manito. Yo soy dominicano, manito. Yo voy a defender la República Dominicana. Con esa dominicanidad no vamos a abrir puertas. No, pero ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que abrir la puerta? La puerta tiene que abrir. Hay que ceder. Yo digo que hay que ceder. Hay que ceder. Pero ¿por qué tiene que ser montarse el ritmo de que te me subo arriba y no tiene que ser una canción de cero? Y eso es tritoria. ¿Viste? Pero la misma. Se está hablando del mismo tema. Toxicron se maneja. ¿Por qué? Y ese es tu formato de negocio. Ese es tu formato. Que hay que respetarlo. Claro, hermano. Entonces, ¿por qué? Incluso. Hasta Prince Royce quería grabar. No, man. Que, uh. Que, pa. Y también. Porque está metido en esa misma mentalidad. Igual que Romeo, ma, brother. Oye, bien. Ese es el negocio. Ese es la mentalidad de la industria tóxica. Sí, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a ver negocio algo que nada más sea conveniencia para ti, manito? Esto es mutuo. Esto es un featuring. No, porque tú puedes. Si quieres montar en esto, está bien. Móntame en este y grabame aquí. Si no lo haces tú, man. Viste. Y ya. Entonces, mira. Esto es sencillo. Si tú quieres, podemos abrir una oportunidad de negocio ahora mismo. Yo me encargo yo, yo, de hablar con Lapi y hacerlo entender. Vamos a hacer una canción. Nosotros con Lobori. Yo voy hasta yo. Va hasta Lapi. Va hasta Mozart. Va hasta El Alfa. Va hasta El Insuperable. Va hasta Rochi. Y uno cuantos raperos más. Y vamos a hacer un All Star con ellos. Pero yo quiero que te. Ya te mencioné parte de los pilares. Yo quiero que te Yankee. Que te Osuna. Que te Wisin y Yandel. Que te Anuel. Y que te Cocuyuela. Eso yo quiero que tenga. Fuego con todo. Suerte que este programa lo ve el mundo entero. Y mañana va a salir. Y tú sabes que. Y tú sabes que. Le voy a decir como le dije al mayor que está haciendo el álbum El León. No es grabar. Ahí tú lo que tú mencionaste. Ahí hay como tres o cuatro disqueras. Y hay que bajarse con todo eso. Lo podemos hacer porque las disqueras lo van a ver este programa. Es más. Esto es sencillo, loco. Esto es sencillo. Lo que recaudemos. Vamos a lo por causa de Puerto Rico. Para que el país. Para que el país vuelva y se ponga. Tú sabes que el huracán lo agolpeó. Para que el país. La causa. Lo que genera esta canción. Vamos a donarlo a Puerto Rico. Para ver si ustedes son de verdad. Que yo sí soy de verdad, manito. Bueno, un aplauso a Tocicro, señores. Claro. Diablo. La máquina de comer y la máquina de negocio. Diablo. La máquina de negocio. Con razón le dicen la máquina. Señores, lo nuevo de Tocicro disponible en YouTube. Búsquenlo en los focacmusic.net. Sacude ella. Nosotros nos vinimos a promocionar este tema para acá. Este, 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 este. Este debate más lindo. Oye, y te voy a decir algo a los focacmusic. Oye, te voy a decir algo. Te lo digo de verdad. Mira, tú estás dentro de los cinco hombres que yo más miro en la República Dominicana. Amén, gracias. Porque yo te conozco. Yo sé dónde tú vienes. O sea, tú y tu gente. Porque nadie pelea solo. Lo que yo lo dije en una entrevista esta mañana. Tú sin ellos, tú no eres nadie, loco. Ellos lo saben. Y eso yo creo que tú lo sepas hoy y lo sepas mañana. Por ejemplo, ellos son los que te dicen, pon los pies sobre la tierra, loco. Ya tú lo has tenido todo. Tú vas a tener más de ahí, loco. Porque tú eres un chamaquito, loco. Tú vives en el Naco. Tú vienes del capotillo, loco. Del capotillo del peligro. Hoy tú vives en el Naco, pero tú no vas a vivir en el Naco, loco. Tú te vas a ir al Naco poco. Tú vas a vivir en Miami. Tú vas a conocer personas grandes. Ya a ti te conoce el género urbano entero. A ti te faltan por conocer los americanos, la industria americana. Y te van a conocer, loco. Porque tú estás siendo en una nación algo muy fuerte. Tú y tu equipo. Entonces, yo quiero que tú sepas algo, loco. La importancia que tú tienes y que tiene el género dominicano, loco. Tienes que darle, reconocer, loco, a veces, el porqué de la cosa, loco. Mira, te digo algo. Tú te acuerdas que el pleito mío con lápiz fue por ti. Eso lo sabe todo el mundo, loco. Yo queriendo usar. Porque yo lo quería unir a ustedes. Oye, que lo que es, manín. Que yo sé que si nosotros nos unimos, está tres cabezas. Y así nos unimos, tranquilos, así en un cuarto. Y nos dejan un día entero, loco. El país, la República Dominicana, le van a entrar mucho dinero, ingresos. Te lo digo yo. Porque nosotros vamos a organizar una industria, loco. La vez que yo hablé de esa unión, yo no hablé de lápiz y vaqueros. Yo hablé de unido negocio, loco. Digo, perdón, lápiz y alofoque. Yo no hablé de unido, ustedes dos como persona, loco. Dice, abrázense. Dice, abrázense. ¿Qué me importa? A mí ustedes pueden entrar a trompar. Como Cristian y yo, que nos unimos aquí, nos iban a dar a trompar. Y después salimos hablando bien. Entonces, lo que yo quiero, loco, es capitalizar, más, brother. Y que, por lo menos, esa coné que tú tienes. Yo le dije a lápiz, yo le dije a lápiz. Loco, alofoque tiene la coné. Alofoque tiene una coné con los body. Y él, él, con esa gente, se maneja porque él capitaliza de ahí. Y esa gente le han enseñado mucha más. No, qué sé yo qué. Yo también, qué sé yo qué. Entonces, también lápiz tiene muchas coné que tú no tienes, loco. Así como tú lo ves. Por ejemplo, ¿qué tú crees que una gente cuando pone una tienda aquí y se está convirtiendo en franquicias y en vainas así? ¿Qué tú crees, loco? Tienes que tener mucha coné, manito, de verdad. Tienes que tener coné. ¿Tú entiendes? La booty donde él la puso, él no la puso en los minas, loco, de verdad. Incluso yo mismo me tragué mi voz, mi vaina. Cuando yo le solté en el disco, dije tú que estás jodiendo con ropa, de las buenas saltitas para... Yai, cuando yo fui donde él tiene la botilla, dije aquí hay con él, loco. Aquí el tipo está en una vaina, loco, que de verdad, aunque sea rentado, aunque sea propio, hay que soltar una moña. Usted posiciona eso. No, no, con obligado. ¿Entendiste? No le hemos deseado éxito a la marca porque es un empleo maní. Yo mismo, yo mismo. Y un movimiento de dinero. En más de 10 videos voy a salir con esa ropa, yo. Sea amigo o enemigo del lápiz. Pero ¿quién ha promocionado esa marca que yo en este país? No, tú le has dejado. Pero yo lo paso, se ve sinónimo de burla. No, no se ve. Yo vi que hoy Indir y yo, antes yo venía aquí, no te van a ocurrir con la vaina tuya de El Soberano. Es que eso no hay promoción mala. Es más, te digo algo. Pero hay que pagarme a mi, para yo soy un post. Déjame decirte una vaina a ti, loco. Yo le dije al lápiz, a los foques tiene que ser uno de los cinco fanáticos tuyos más importantes que tú tienes. Pero pregúntame. No me lo juro. Su mejor aliado. Su mejor aliado. El lápizita cero. Cero. Su mejor aliado. Su mejor aliado. Su mejor aliado. Este es un post. Entonces yo, loco, te digo algo, loco. El que se pone a llenarse de odio es el que pierde, loco. ¿Tú sabes por qué tú te has hecho famoso y te has hecho así, como tan relevante, tan importante? Porque tú eres un tipo, loco, que tú pasaste a la gente que se burla de ti. No, a mí no me importa. Tú aprendiste esa vaina, loco. Cuando tú llegas ahí, es que tú eres duro. No, cuando tú llegas, cuando tú llegas a esa parte, tú vas a acertar. Yo era renuente, loco. Yo era renuente, loco. El que hablaba de mí tenía que darme de otro empajo huyendo. Ya yo, no, loco. Ya yo me le río y me curo. Y yo veo que el lápiz ha pasado de eso también. Él me dice, yo qué sé yo qué, porque él está muy maduro, loco. Y el junte mío con él ahora. Sí. Me dio a entender que ya él se hizo maduro. Y yo también. Con 36 años que tiene. Loco, estaba hablando. Yo tengo 37. Pila de canes. Estaban hablando normal. Yo punto rojo y él. Y loco, nosotros estábamos hablando como dos personas diferentes. Como que yo lo conocí ese día. Y estaba hablando con un empresario que me lo presentan ese día. Y hablamos de vaina, loco. Entonces, ya yo siento que nosotros tenemos. Ya llegó el momento, loco, de madurada. Bueno, señores. Un aplauso para todos. Cicrow. Saludo a Belino Figueroa, mi hermano. Te quiero, Belino. Oye, tú eres su factor para uno. Oye, yo. La marca, coño. A lo que amas. Tú de Mozart. Oye, el doctor Lato de Mozart y tú de... Este ama a la pieza. No, antes de ten televisión era de Mozart. Oye, este programa tenemos que hacerlo más temprano. Obligado. Yo voy a hacerlo. No, hay un sin censura. Hay un sin censura. Un sin censura. Sí. Esto es lo que hay que hacerlo. Vamos allá.